Te amo Señor, porque nunca me has fallado, mis días en tus manos están. Desde que yo me levanto, hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan bueno, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, amo tu voz. Me has guiado en el fuego, en tinieblas, estás cerca como nadie. Yo conocí un Padre, y un amigo fiel, y cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan fiel, en mi vida ha sido tan bueno. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Porque tu bondad me sigue, y corre atrás de mí. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, porque tu bondad me sigue, y corre atrás de mí. En mi vida ha sido tan bueno, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias por ver el video.